Yo lo dije, no quiero nada para mí, mi gloria es que será siempre el destino de Perón y la bandera de mi pueblo. Y aunque dicen el camino girones de mi vida, yo sé que ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria. Es una jornada en la cual el gremio prosigue un proceso de recuperación de la memoria correctiva a través de la recordación y el análisis de hechos que han sido importantes. Hoy hay dos hechos que por ahí a veces parecería que no deben mezclarse, pero que están realmente dentro de las fechas que la historia nos obliga a conmemorar. El primero de ellos es el fusilamiento de Trelew, tal como se lo conoce, los compañeros que estaban presos allí, que intentaron fugarse y que fueron directamente, después de haberse rendido, fusilados. El otro que a nosotros nos conmueve siempre de la misma forma es el 22 de agosto, como una fecha en la que conmemoramos el renunciamiento de Eva Perón a su candidatura a vicepresidente de la Nación. A veces los jóvenes no recuerdan estas cosas, pero estos hechos nos han marcado mucho la historia. Ante más de un millón de personas, en la 9 de julio en Buenos Aires, Eva Perón renuncia a un cargo que le pedía a la CGT, que era ser la vicepresidenta en la fórmula de Comperón. Recordar a Eva Perón es fundamental, fue la figura dominante de los últimos años de la historia argentina. Una mujer que dejó un profundo legado para toda la sociedad y lo que hoy evocamos fue un momento crucial de ese siglo XX donde se jugaba el destino de la patria. Evita apoyó al pueblo y a Perón para que se pudiera haber hecho todo lo que se hizo. Evita es una mujer inseparable de la figura de Perón. Y vos me dirás, bueno, y ahora esto lo estamos hablando, pero qué tienen que ver si ellos ya no están. Bueno, ellos fueron un modelo solidario ante un sistema que hoy lo podemos decir que es un sistema financiero insaciable, que lo vemos todos los días, en todos lados, y que cada vez es como una bola de nieve que tiene más avaricia y más concentración económica. Seremos implacables y fanáticos. No pediremos ni capacidad ni inteligencia. Aquí nadie es dueño de la verdad, nada más que Perón. Y antes de apoyar a un candidato, cualquiera sea su jerarquía, le exigiremos en blanco un cheque de lealtad a Perón, que llenaremos con su exterminio cuando no sea lo suficiente hombre como para cumplir.